¿Cuáles son las características del nomadismo? Ella la voy a presentar de manera breve, pero muy bonita. Es tristeza, pero también es acción, porque lo plasma en imágenes. Es un diario de lágrimas. Un objeto rojo que representa un personaje que ella está ahorita creando, porque también además de cineasta es multitalente. Gracias.